Saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez. Bueno, como ustedes saben, Sergio Checo Pérez no descarta Ferrari como opción para el próximo año, es decir, 2017. Y el mexicano asegura estar orgulloso de que lo relacionen con la escudería Maranello, que es uno de los equipos más grandes de la Fórmula 1, que ha tenido mucho, que es una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1, por delante de Mercedes y Williams. Y bueno, se dice que Sergio Checo Pérez podría sustituir a Kimi Raikkonen en Ferrari para la próxima temporada. Y bueno, el mexicano, la realidad es que el mexicano y su equipo están contentos con la actual unión. Y bueno, ha afirmado Checo que no hay razón para cambiar pese a sentirse orgulloso de que lo relacionen con la escudería Ferrari. Y bueno, a mí me gustaría que Checo Pérez estuviera en Ferrari el próximo año. Incluso fue parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari, mientras estaba en la escudería Sauber, que fue su escudería de debut, en la cual corrió entre los años 2011, su año de debut, y en el 2012. Bueno, espero que Sergio Checo Pérez el próximo año esté en Ferrari. Y espero que así Ferrari se olvide de una vez por todas de sus malos resultados. Así que bueno, le deseo suerte a Checo Pérez para que esté en Ferrari la próxima temporada. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera.